...y me llamo Paco, soy ingeniero técnico agrícola... ...trabajo para agroquímicos en Ofre... ...distribuido de DIPRO... ...y estamos en una finca de la Diputación de Puria de Lorca... ...una finca de mandarinos... ...y aquí tenemos unos árboles que han estado... ...se han regado con agua desaladora durante bastantes años... ...y hemos tenido siempre problemática de foliación... ...y acumulación de boro en hoja... ...con pérdida de masa foliar y vegetativa... ...y hemos estado aplicando CUPÉ, vía radicular... ...para conseguir una brotación uniforme... ...y un color de hoja bastante intenso en coloración... ...la brotación se ha conseguido uniformar completamente... ...todo el árbol y evitar desfoliaciones... ...como ves todo el árbol está ya uniforme de color... ...no se ha perdido masa vegetativa... ...y se mantiene la cosecha". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ...